Recién conquistada España por Napoleón, el varón de Humboldt viajó a América donde en el orden del cometido de espionaje y conspiración que lo justificaba, tuvo tratos con los agentes británicos locales, el obispo Cuero y Cajicedo, Selva Alegre, Larrea, Morales, Salinas, Quiroga, Mejía y el resto de principales responsables de la revolución. Los frentes eran múltiples, así José María Blanco, alias Blanco White, que lo habíamos visto en 1808 lamiendo a los franceses, en 1810 creó en Londres el periódico El Español, que se convertiría en el órgano de los separatistas americanos, mientras el 21 de julio de 1810 y al amparo de la situación de España, comisionados de Venezuela en Londres, hicieron unas proposiciones a los británicos en las que se sometían a la protección de Inglaterra e hipotecaban el comercio y las explotaciones mineras a favor de ésta. Por su parte, Simón Bolívar, al objeto de completar su educación, había sido enviado por sus familiares a la península del año 1799. Paso previo a su destino fue la Nueva España, donde permanecería por un periodo de tres meses, tiempo en el que tuvo ocasión de entrevistarse con el virrey. Volvió a Caracas en 1802, de donde partió Europa en 1803, y tras contactos con personajes de la masonería, volvería en 1805 con el grado de maestro masón, tras haber evolucionado al compás de la misma masonería, de una acendrada admiración por Napoleón a una oposición con Tumaz, la cual lo había acercado a la órbita británica, tomando relación con Humboldt, Oudinot, Delagarde, etc. En 1806 estaba de vuelta en Caracas, dispuesto a colaborar con la intentona inglesa encabezada por Miranda. Y en 1809, tras los sucesos del 19 de abril, fue comisionado junto a Andrés Bello y Luis López Méndez para informar al gobierno británico de las novedades ocurridas y para ponerse bajo su protección, según nos relata puntualmente Daniel Oleari, el comisionado extraoficial británico para controlar los pasos del libertador. ¿Qué hizo brotar el odio contra España en Bolívar? Es cuestión que alguien podrá investigar. Pero en cualquier caso, no era compartido ese sentimiento en el seno familiar. La hermana de Bolívar, que acabaría siendo desterrada por el libertador, era monárquica y declaradamente patriota, la cual se comprometió con la causa de España, escondiendo en su casa a quienes huían del sanguinario Bolívar, a quien calificaba públicamente como loco. En defensa de esta mujer, tuvieron que salir algunas personalidades. Don Alejo Ruiz, quien era secretario de Estado y del Departamento de Hacienda de Indias, comunica a Su Majestad las acciones de Bolívar, María Antonia, a la vez que aboga por ella en estos términos. Señor, la desgraciada hermana del rebelde Caudillo, Simón Bolívar, contenida en esta instancia, es una heroína de la lealtad. Me consta, y es bien notorio, y lo ha declarado la Real Audiencia de Caracas, que su hermano la maltrató y persiguió, la hizo emigrar con violencia, por haber sido siempre de conducta y opiniones contrarias a las suyas. Siempre unida a la causa de Vuestra Majestad, salvó la vida a muchos buenos españoles, refugiándolos en su casa y haciendas. Y con un mérito tan sobresaliente y con bienes cuantiosos que la están mandando desembargar y entregar, prefiere vivir pobremente del trabajo de sus manos en esta isla fiel para no exponerse a los riesgos y convulsiones de su patria, ni encontrarse con un hermano que la ha causado todos sus infortunios. El odio que Bolívar destilaba contra España lo manifestaba en todos sus comunicados con expresiones insultantes, llamándoles bandidos. Así, en la arenga lanzada a los soldados que marchaban a Maracaibo el 6 de octubre de 1813, decía, nuestras armas libertadoras han vengado a Venezuela, inmolando a los tiranos que tan pérfidamente la engañaron para sacrificarla a sus miras de ambición y avaricia. La sangre de estos monstruos apacigua el clamor de los manes de nuestras víctimas, y a ellas están satisfechas y el honor nacional vindicado. Más nuevas glorias os esperan en los campos de coro, Maracaibo y Guayana. Partid, pues, a libertad a vuestros hermanos que gimen bajo el yugo español. Esa misma idea era defendida por Camilo Torres, quien, como presidente del Congreso de la Nueva Granada, emitió un comunicado el 20 de mayo de 1813, en el que afirmaba, Sacrificad a cuantos se opongan a la libertad que les ha proclamado Venezuela y que ha jurado defender con los demás pueblos que habitan el universo de Colón, que sólo pertenece a sí mismo, y que ni por un momento debe consentir en depender de un pueblo ultramarino que ya no existe por haber sido envuelto en otra nación. Levantaos contra vuestros opresores, abandonadlos a su perfidia, huid de la seducción y del engaño, que son los medios de que se valen para empeñaros en una guerra contra vosotros mismos. Ese odio por España tenía un compañero de viaje, el amor por Inglaterra. Los ratos que Bolívar podía sustraer a sus urgentes ocupaciones los dedicaba diligentemente y con asidua aplicación al estudio de la Constitución británica, y fue tanta su admiración por las instituciones inglesas que formó la resolución, si alguna vez llegaba a obtener influencia suficiente en su patria, de trasplantar a ella esas instituciones, hasta donde lo permitiesen las diferencias de clima, costumbres e inveteradas preocupaciones. Eso lo decía el relator Oleari tantas veces citado. Envenenados por el odio y abrazados a la masonería y a Inglaterra, los libertadores declaraban independencia o guerra de exterminio. Es un delirio pensar jamás en reconciliación de la América con la España. Siguiendo esa consigna, el año 1813 dio comienzo a la guerra de exterminio que despobló al país, llevándose la vida de unas 200.000 personas, el 20% de la población existente en 1800, si damos crédito a las informaciones de los historiadores. En el interín había llegado el momento del protagonismo de otro libertador, San Martín, que fue el encargado de perfeccionar el Acta de París de 1797. En cumplimiento de la misma obtuvo el reclutamiento de cerca de 7.000 ingleses que generosamente, sin ánimo de lucro. Y como siempre, ha sido proverbial en el espíritu británico, como aclaración para los incautos, me permito señalar que se trata de una ironía, pues que aportaron también más de 50 barcos y gran cantidad de armas y municiones. En mayo de 1815, tras la derrota de la Segunda República Venezolana, Simón Bolívar se refugió en Jamaica, principal estación británica en el Caribe. Era al mismo tiempo epicentro y refugio de las fuerzas patriotas, entre comillas, no sólo del norte de América del Sur, sino también de América Central y de México. Y es ahí donde redactaría la famosa carta a la que hemos hecho referencia más arriba. En esa carta, además de un discurso lleno de falsedades que ya han sido apuntadas, Bolívar no dejaría de señalar el camino de la sumisión a potencias extranjeras, cuando en la misma, dice, luego que seamos fuertes, bajo los auspicios de una nación liberal que nos preste su protección, se nos verá de acuerdo cultivar las virtudes y los talentos que conducen a la gloria. Entonces seguiremos la marcha majestuosa hacia las grandes prosperidades a que está destinada la América Meridional. ¿A qué nación liberal se refería? Pero es que en su carta de Jamaica ya señala a Bolívar la implantación de la voluntad británica a la que servía. Lo apunta cuando refuerza la idea británica de trocear América en naciones independientes que favoreciesen el control británico del continente. Es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo. Ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión, debería, por consiguiente, tener un solo gobierno que confederase los diferentes estados que hayan de formarse. Hasta ahí no estaría mal. Pero sigue. Mas no es posible porque climas remotos, situaciones diversas, intereses opuestos, y estos caracteres de semejantes dividen a la América. En fin, su dependencia de Gran Bretaña y Francia la deja patente en el discurso de Angostura de 15 de febrero de 1819 cuando dice Encontramos la Inglaterra y la Francia llamando la atención de todas las naciones y dándoles lecciones elocuentes de todas especies en materia de gobierno. La revolución de estos dos grandes pueblos como un radiante meteoro ha inundado el mundo con tal profusión de luces políticas que ya todos los seres que piensan han aprendido cuáles son los derechos del hombre y cuáles sus deberes. Ese discurso fue publicado también en inglés traducido por James Hamilton. El 18 de marzo estaba en prensa la versión inglesa debida a este a James Hamilton. Lo atestigua Francisco Antonio Cea en la carta que el mismo día dirige a Bolívar desde Angostura en la que manifiesta El discurso de usted en inglés se está imprimiendo ya. El señor Hamilton aunque resentido con usted a causa de la repartición de mulas ha puesto su nombre en la traducción y cree que producirá en Inglaterra un grande efecto. Por esto se le ha dado la preferencia para la impresión antes que otro haga por las gacetas una mala traducción. Va a remitirlo al duque su amigo. La prensa inglesa añadió este comentario La lectura cuidadosa de estas páginas por una parte demuestra con cuán liberales e ilustrados principios continúa aplicando el jefe supremo Bolívar el poder que le ha sido confiado. También prueba al mismo tiempo que el gobierno independiente ha alcanzado tal grado de estabilidad que no solamente promete el rápido triunfo a los amigos de la humanidad y de la justicia en el nuevo mundo sino que garantiza la perspectiva de realizar las esperanzas tan justamente previstas por los intereses comerciales de este país en cuanto a las principalísimas ventajas que han de derivarse de su independencia al ser finalmente reconocida. Gran servicio el que le hacía la prensa inglesa y eso la capacidad de tener prensa al servicio del separatismo era una cuestión que los británicos se esmeraron en alimentar en el espíritu de sus agentes americanos llegando a crear en ellos una honda preocupación por el asunto que pronto vino a ser resuelta por ellos mismos como no podía ser de otro modo. Así en 1817 Bolívar se hizo con una que llevaba un rótulo de Washington Press que sería manejada por el inglés Andrés Roderick ayudado por el también inglés Thomas Taverner. En 1821 Roderick cedería el puesto al también inglés Thomas Branshaw y este a Guillermo Burrell Stevahard quien sembró esta inquietud no fue otro que James Hamilton el mismo que tradujo y divulgó el discurso de Angostura era Hamilton según Grases comerciante inglés establecido en Angostura desde abril de 1818 el gobierno le concedió en arrendamiento extensas tierras en Quasipati y en otros territorios de misiones y le confió además algunos encargos en las Antillas para conseguir elementos de guerra y vestuario para los ejércitos patriotas. Partidario de la liberación americana desempeñaba Hamilton una suerte de agencia oficiosa en relación con Inglaterra la traducción del discurso de Bolívar fue hecha por su propia iniciativa los asuntos comerciales y de explotación agrícola y ganadera de Hamilton suscitaron frecuentes reclamaciones de que se habla en diversas sesiones del Congreso de Angostura el agradecimiento de Bolívar a los británicos se manifiesta con mucha frecuencia en concesiones de todo tipo y públicamente no se recataba en exceso a la hora de manifestar su sometimiento así en el mensaje a los habitantes de Nueva Granada de 30 de junio de 1819 dice de los más remotos climas una legión británica ha dejado la patria de la gloria por adquirirse el renombre de salvadores de la América en vuestro seno granadinos tenéis ya este ejército de amigos y bienhechores y el dios que protege siempre la humanidad afligida concederá el triunfo a sus armas redentoras armas redentoras que masacraron las poblaciones armas redentoras que sometieron a la hispanidad entera armas redentoras que literalmente vaciaron las arcas de los virreinatos y transportaron los tesoros para mayor gloria de Inglaterra armas redentoras que exterminaron pueblos indígenas armas redentoras bajo cuyo auspicio se hundió el mercado de toda la hispanidad en beneficio exclusivo del mercado británico armas redentoras que necesitando bases militares no dudaron en quedarse gentilmente con las islas malvinas o con la guayana lamentablemente en este caso no hablamos de historia negra inventada sino de historia mejor tratada y con menos saña queda expuesta la idea por Pedro Muñoz contemporáneo de los hechos quien afirma perdón quien afirma restame hablar de los ingleses que llevados de su ambición e insaciable codicia han animado han mantenido y alimentado a los rebeldes vendiéndoles armas y municiones y mostrándoles un semblante de protectores para el caso de no poder conseguir cabalmente sus ideas se han llevado cuantos intereses hubo en ambas Américas y han arrastrado cuantas riquezas de plata y oro se habían podido reservar y guardar en mucho tiempo el aporte de material de guerra y de contingentes militares británicos no se limitaría a los señalados más adelante llegarían a Venezuela más voluntarios en expediciones comandadas por los coroneles del ejército británico Mcdonald Campbell y Wilson y el ejército del sur comandado por Sucre y conformado más por tropas inglesas que americanas fue sin duda más vitoreado desde los balcones de Quito donde se concentraba la oligarquía criolla que en las comunidades andinas y no es de extrañar que tal sucediera cuando era en Londres y muy en concreto en la parroquia anglitana de Sant Agnes en el centro de la ciudad donde el 4 de mayo de 1817 y autorizado por el gobierno británico al tiempo que ha auspiciado entusiásticamente por el vicario de Sant Agnes Henry Francis Todd el agente personal del libertador Luis López Méndez organizó un reclutamiento masivo de desarrapados en diciembre de ese mismo año se embarcaron para América 5 contingentes de voluntarios que desembarcarían en la isla Margarita el 21 de abril de 1818 el estado mayor británico estaba compuesto por los coroneles McDonnell Campbell Schenner Wilson Gilmore y Ypseli más el mayor Plunkett el contingente contaba con un total de 127 oficiales 3.840 soldados entre lanceros dragones granaderos cazadores rifles usares y simples casacas rojas y el apoyo naval de las cañoneras HMS Indian HMS Prince HMS Britania HMS Dawson y HMS Emerald se podrá arguir que esa intervención estaba meditada por la Gran Bretaña algo de lo que no cabe la menor duda pero la complicidad de los libertadores es manifiesta así en julio de 1818 Bolívar escribía a su agente en Londres con respecto a los buques príncipe de Gales Toe Friens Gladuyin y Morgan Badlen no puedo decir a usted otra cosa sino que ninguno de ellos ha entrado a este puerto de los oficiales que traían unos han venido en otros buques a que se han transbordado en las Antillas otros se han quedado en ellos o han tomado los destinos que han querido el 15 de agosto de 1818 hace una nueva declaración de sus principios extranjeros generosos y aguerridos han venido a ponerse bajo los estandartes de Venezuela y podrán los tiranos continuar la lucha cuando nuestra resistencia ha disminuido su fuerza y ha aumentado la nuestra la España que aflige Fernando con su dominio exterminador toca a su término enjambres de nuestros corsarios aniquilan su comercio sus campos están desiertos porque la muerte ha cegado sus hijos sus tesoros agotados por 20 años de guerra el espíritu nacional anonadado por los impuestos las levas la inquisición y el despotismo la catástrofe más espantosa corre rápidamente sobre la España ciertamente los corsarios que operaban Cartagena eran normalmente usenses y franceses y en ocasiones lo hacían con la cobertura de la marina inglesa con base en las Antillas hacían que la catástrofe más espantosa se adueñase de toda España siendo que donde más estragos acabaría haciendo sería precisamente en la España americana por supuesto a los libertadores no les quedaba más que echar flores a sus protectores británicos quienes les suministraron toda la ayuda que necesitaron primero ayuda económica y luego ayuda militar ayuda económica que tuvo varias vertientes una de ellas sin lugar a dudas la menos significativa la de mantenimiento de los agentes antes de la separación así conforme a información personal facilitada en conversación con el historiador quiteño Francisco Núñez del Arco Francisco de Miranda recibía un sueldo de 700 libras esterlinas anuales de la colonial office los próceres argentinos Saturnino Rodríguez de la Peña y Manuel Aniceto Padilla recibían igualmente sueldo anual de 400 y 300 libras esterlinas respectivamente de manos de los Castlereag desde Río de Janeiro posteriormente recibirían una pensión vitalicia del gobierno británico por sus servicios prestados también recibieron dinero inglés los argentinos José y Juan Antonio de Moldes así como Juan Pinto en cuanto a Francisco de Miranda sus servicios fueron reconocidos por el gobierno francés literalmente grabando su nombre en piedra en una urna vacía en el arco del triunfo de la estrella que preside los campos elíseos de París como mariscal de Francia único americano a quien le fue otorgado ese honor por su parte Sucre luce en su sepulcro en Quito una placa de agradecimiento por parte del ejército británico Saturnino Rodríguez Peña el agente de Miranda en el río de la Plata que liberó a Beresford después de la capitulación en las invasiones británicas en 1807 recibía una asignación del general Vitelloque y una pensión del gobierno británico San Martín para qué hablar etcétera al hilo de todo lo relatado es menester recordar las palabras pronunciadas el 25 de julio de 1819 por el coronel Manuel Manrique jefe del estado mayor de Bolivia durante la batalla del pantano de Vargas donde muchos de entre la minoría de neogranadinos que componían el ejército acabaron desertando siendo los ingleses comandados por el coronel James Roque quienes tomaron la iniciativa que fue premiada por Manuel Manrique quien reconoció merecen una mención particular las compañías británicas a las que su excelencia el presidente de la república les ha concedido la estrella de los libertadores en premio de su constancia y de su valor es conveniente destacar las acciones que merecieron ese reconocimiento los mercenarios británicos cometieron toda clase de vejaciones violaciones robos y destrozos hasta las iglesias y las casas particulares todo fue destrozado y es que quien únicamente no daba puntada sin hilo era la gran bretaña porque allí siempre han tenido muy claro que aunque Inglaterra había ayudado a liberar la península de las fuerzas de Napoleón para la mayoría de los británicos y por supuesto para el gobierno británico y la monarquía británica España era es y será el enemigo Inglaterra tenía muy claro según se desprende de las sesiones de su parlamento que no debía permitirse que España recuperase su antiguo esplendor a pesar de los compromisos contraídos en el congreso de Viena la propaganda de siglos había conseguido que en la población estuviese muy presente y cierta la leyenda negra con lo que se conseguía que esa multitud de pobre gente que vivía y vive esclavizada bajo un régimen que no admite otro calificativo distinto del de británico reclamase la esclavización de España para adaptarla a su propia situación en una Inglaterra en plena revolución industrial que Charles Dickens nos presenta con crudeza con salarios de miseria y hacinamiento urbano las historias de un continente extensísimo rico y casi despoblado iluminaban la imaginación de los más aventureros y a todo ello se sumaba una enorme cantidad de veteranos de casi 30 años de guerra que estaban ahora peligrosamente desocupados y a los que el gobierno británico quería sacar de la metrópoli objetivo que no acababa de conseguir a pesar de la gran actividad llevada a cabo por la enorme flota esclavista de que disponía que paralizada en su función principal al haber decretado la supresión del tráfico de esclavos negros estaba dedicada a trasladar a Australia y a Nueva Zelanda a su propia población a la que esclavizaba y deportaba para Inglaterra lo que llevaba a Australia era basura y basura era lo que enviaba a América por ese motivo al tiempo que denostaba a quienes se apuntaban como mercenarios organizaba banderines de enganche y ponía a su servicio armamento y oficialidad que luego serían reincorporados con sus mismos rangos en el ejército o la armada con lo que reconocían que habían estado cumpliendo servicio en Inglaterra durante su estancia en América lo que a 200 años de distancia y a la vista de los resultados parece evidente es que el congreso de Viena para la reconstrucción de Europa que tuvo lugar en 1817 tras las guerras napoleónicas Inglaterra Estados Unidos es Inglaterra a todos los efectos decide repartirse a América de Panamá al norte para Estados Unidos de Panamá hacia el sur Inglaterra Europa sencillamente observa exhausta por la guerra y calla Inglaterra si tenía y tiene muy claros sus objetivos y se esmera con que sutilmente quede reflejada su impronta así el liberalismo y la dependencia europea muy especialmente inglesa quedaron plasmados desde los símbolos nacionales hasta las proclamas de los políticos separatistas los gorros frigios los triángulos las pirámides presentes en los escudos de las naciones títeres nacidas de la diáspora nacional son clara muestra de lo afirmado curiosamente en lo que quedó con el nombre de España no figura semejante simbología pero la cuestión no se limitaba a lo simbólico pues a cambio del apoyo de Inglaterra Bolívar ofreció entregar al gobierno británico las provincias de Panamá y Nicaragua para que le sirviesen de centro comercial de apertura hacia el pacífico mediante la apertura de un canal en el Istmo extremo que al final fue realizado por los Estados Unidos por pacto que sellaba el acuerdo de reparto de América y para no crear agravios comparativos que alterasen los ánimos de la oligarquía criolla se procedió a la redacción de la ley sobre la repartición de bienes nacionales entre los militares de todas clases de la República de Venezuela Simón Bolívar jefe supremo de la República de Venezuela considerando que el primer deber del gobierno es recompensar los servicios de los virtuosos defensores de la República que sacrificando generosamente sus vidas y propiedades por la libertad y felicidad de la patria dado en el cuartén general de Santo Tomás de Nueva Guayana a 10 de octubre de 1817 firma Bolívar la riqueza quedaba repartida como buen botín entre británicos y criollos pero la mejor parte se la llevaban los británicos que siempre buscaron más así en 1826 se celebró en Panamá el congreso denominado anficiónico convocado por Bolívar en el mismo el libertador rendía América en bandeja a la Gran Bretaña planteó varios extremos que culminaban con que Inglaterra alcanzaría ventajas considerables por ese arreglo unas ventajas que se concretarían en primer lugar en la consolidación e incremento de su influencia en Europa una circunstancia que se vería netamente apoyada por asentarse en América como árbitro económico y político con lo que obtenía un lugar de privilegio para sus relaciones con Asia y en esta dinámica aseveraba Simón Bolívar con los siglos llegaría a conformarse una nación cubriendo el universo uno de los ideólogos liberales que desarrolló su actividad en Centroamérica Pedro Molina fue designado miembro del supremo poder ejecutivo en 1823 donde fue presidente al comienzo y en 1824 operaba como embajador en Colombia y en el congreso de Panamá que convocara Simón Bolívar imbuido de las doctrinas russonianas escribió lo siguiente yo quiero yo soy dueño de mí dice el salvaje en sus bosques y el ciudadano en medio de la patria mientras que el servil entre las hordas de imbéciles grita el príncipe quiere por mí el príncipe es dueño de la vida y de la libertad y sentencia ciudadano es el individuo de una nación que tiene voto en las deliberaciones públicas o en el nombramiento de sus representantes sociedad dice es la reunión de muchos hombres que han encontrado servirse mutuamente no ofenderse y defender al que se ha ofendido en su persona o propiedades y calcando a Rousseau afirma el hombre nace libre independiente árbitro absoluto para el ejercicio de su voluntad y para hacer todo lo que pueda según la capacidad de sus fuerzas y la de su razón o instinto pero la primera necesidad que reconoce es la de atender a su conservación en breve le rodean obstáculos peligros y calamidades que le hacen advertir la triste condición de vivir aislado sigue afirmando de acuerdo con la ilustración francesa que en el estado natural la libertad del hombre consiste en el ejercicio absoluto de su albedrío y la que goza en el estado social se haya reducida al uso de sus acciones bajo el imperio de la voluntad general que es la ley en fin parece manifiesto que el racionalismo y la ilustración eran los progenitores de los nuevos gobiernos y la revolución francesa el modelo del que no se podían separar un ápice y así plasmaron unas constituciones a las que deberían ceñirse los nuevos estados palabras huecas para tapar las vergüenzas de una dependencia que los encadenaría por siglos en la dirección señalada por Bolívar en 1817 con estas premisas el porvenir de la hispanidad de toda la hispanidad incluida por supuesto España estaba determinado por intereses ajenos que los sometieron a la servidumbre la mentira instrumento cuyo uso es aconsejado por los padres del liberalismo sería el arma que lógicamente utilizarían los libertadores ¿dónde queda la igualdad que prometían? ¿dónde el reparto de las tierras que les prometieron? el expolio de sus titulares sí se llevó a efecto los indios adquirieron la igualdad prometida cuando se les arrebataron las tierras y los gerifaltes liberales les obsequiaron con esa igualdad haciéndose propietarios de inmensas haciendas pero el pago que recibió el éxito de los libertadores quedaría expresado de forma manifiesta por John Adams segundo presidente de los Estados Unidos quien tuvo a bien decir las gentes de Sudamérica son las más ignorantes las más intolerantes las más supersticiosas de todos los católicos romanos de la cristiandad ningún católico en la tierra mostró devoción tan abyecta para con sus sacerdotes superstición tan ciega como ellos ¿era acaso probable era acaso posible que un gobierno libre fuese introducido y establecido entre tales gentes sobre tan vasto continente o en cualquier parte de él? me parecía tan absurdo como lo sería establecer democracias entre las aves las bestias y los peces pero Bolívar no pudo ver culminada su carrera William Pitt y Francisco Miranda dicen que al haberse declarado católico por motivos políticos no se le pudo nombrar oficial del ejército británico y hasta aquí la segunda parte vamos a ir vamos a ir vamos a ir